mi gente miren ya subió otra vez acá para arriba y voy a voy a demostrarles algo de lo que estamos haciendo a ver quién se le antoja miren bien a jerito a ver jero ni modo que estén rezagada el agua cinco minutos recién cortados miren a ver si no se nos botan a lombrices dicen que con el coco en ayunas a ver si es cierto y no miren ni me vayan a decir ni me van a decir que a uno de ustedes no se le va a antojar este a más de alguno va a estar haciendo ya pasando tragos de saliva miren miren este carambo lo está bien ácido a ver fíjense otra vez de nuevo miren a ver quién se le antoja miren me raza saludos vamos a ver qué más encontramos para seguir grabando hasta la próxima